Cuando llegue tu amor, estaré deseándolo tras un cristal De habitación que huele a rosas o a hojas secas de estación Basta, basta, anda con las chicas Me espera No, 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 no te vayas, quédate conmigo Bras, ¿qué hago? Me besas Vos sos tan linda Tan brillante, tan... tan especial Entiendo que peleas y por vos No me dejes, Valeria No cortes esta historia a la mitad Yo sé que puedo darte algo mejor No cortes esta historia a la mitad No cortes esta historia a la mitad